En la última sesión virtual, un parlamentario se quedó jato, se quedó dormido. Se terminó... ¿Qué cosa? Dormeciendo en los sueños de Morfeo, me imagino. Son las 9.33 y mientras que usted está bastante despierto, un parlamentario ya se dio una pequeña siesta. ¿De quién se trata? ¿Podemos mostrar, Lady, el video? Por favor, sin control, me ponen en la pantalla. Voy describiendo a la gente que nos sigue justamente por la señal de radio exitosa. Ahora vemos en la parte baja de la imagen, si podemos poner pantalla completa ahora, si lo tenemos. Fíjense ustedes, esta imagen ha sido justamente captada en esa transmisión en vivo que hace el canal del Congreso. No es una imagen que ha sido de una cámara oculta, es una imagen captada de la última sesión virtual que ha sido transmitida en vivo. El congresista que se encuentra con la boca abierta, recostado sobre el espaldar de su silla, es el congresista Ricardo Miguel Burga Chiquipiondo, parlamentario de la bancada de Acción Popular. Sí, la misma bancada que tiene a su presidente Manuel Merino con tres asesores. Y él se quedó dormido en plena sesión virtual de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Luchas contra las Drogas, donde también participaba el ministro del Interior, Gastón Rodríguez. Justamente vemos al titular del Interior en la parte superior de la imagen, sobre la imagen del congresista Burga, que se encontraba dormido durante esta sesión virtual, el ministro del Interior tomando nota de la intervención de otro parlamentario, mientras que otro integrante de esta comisión estaba en esa situación de aislado del mundo, porque se encontraba él en otro planeta soñando Dios sabe con qué. Ahí vemos una imagen más amplia. No eran solamente tres personas en esta videollamada de la sesión virtual, pero el congresista se quedó profundamente dormido. Esa sesión fue el día de hoy y ahí justamente se le convocó a Gastón Rodríguez, al ministro del Interior, para que explique el proceso de este avión fantasma que se denunció hace dos domingos atrás en un programa dominical y que le costó al gobierno más de 65 millones de dólares y que justamente había sido adquirido en el tiempo, en el periodo de Carlos Morán sobre este avión Antonov que ha sido comprado por reposición. Y recuerdo claramente que Morán había salido a señalar que se está comprando dos helicópteros, un avión, y que ese avión iba a ser destinado para el Bryan y que por eso finalmente se había convertido su sector interior en la cartera, en el ministerio que más había ejecutado eficientemente el presupuesto. Pero tiempo después, meses después, terminamos teniendo la información de que el avión en realidad es un avión fantasma, una compra que no se habría concretizado como tal, pero la plata sí habría salido. Y eso la verdad es bastante preocupante. Pero también nos preocupa más que en una comisión tan importante, mientras estás convocando al ministro del Interior para que explique, alguien se quede en esas condiciones bastante preocupantes. sin duda alguna, no tendría que ser de esa forma.